Las campesinas del CUA Voy a hablarles ahora de los gritos del CUA Gritos de mujeres como de parto María Venancia de noventa años, sorda, casi cadáver Grita a los guardias, no he visto muchachos La Amanda Aguilar de cincuenta años Con sus hijitas Petrona y Erlinda No he visto muchachos Como de parto Tres meses presas en un cuartel de montaña Ángela García de veinticinco y siete menores La cándida de dieciséis amamanta una niñita Muy diminuta y desnutrida Muchos han oído estos gritos del CUA Gemidos de la patria como de parto Al salir de la cárcel Estebana García Con cuatro menores dio a luz Tuvo que regalar sus hijos a un finquero Emelinda Hernández de dieciséis Las mejillas brillantes de llanto Las trenzas mojadas de llanto Capturadas en Tazua cuando venían de Guaslala La milpa en flor y ya grandes los quiquisques Las patrullas entraban y salían con presos A Esteban lo montaron en el helicóptero Y al poco rato regresaron sin él A Juan Hernández lo sacó la patrulla Una noche y no regresó más Otra noche sacaron a Saturnino Y no lo volvimos a ver A Chico González también se lo llevaron Esto casi cada noche A la hora en que cantan las cocorocas Con gente que no conocimos también La Matilde abortó sentada Cuando toda una noche nos preguntaban Por los guerrilleros A la cándida la llamó un guardia Vení lavame este pantalón Pero era para otra cosa Somoza sonreía en un retrato Como un anuncio de Alcacelcer Llegaron otros peores en un camión militar A los tres días que salieron Parió la cándida Esta es la historia de los gritos del CUA Triste como el canto de las cocorocas La historia que cuentan las campesinas del CUA Que cuentan llorando Como entreviendo tras la neblina de las lágrimas Una cárcel Y sobre ella un helicóptero Nosotras no sabemos de ellos Pero sí han visto Sus sueños son subversivos Barbudos borrosos en la niebla Rápidos pasando un arroyo Ocultos en la milpa Apuntando como pumas Saliendo de los pajonales Fijiando a los guardias Viniendo al ranchito Sucios y gloriosos La cándida, la amanda, la emelenda En sueños muchas noches Con sus mochilas subiendo una montaña Con canto de dichoso fui La amarilla venancia de noventa años Los ven de noche en sueños En extrañas montañas Muchas noches A los muchachos La llegada Bajamos del avión Y vamos nicaragüenses y extranjeros Revueltos hacia el gran edificio iluminado Primero migración y aduana Y voy pensando al acercarnos Pasaporte en mano El orgullo de llevar yo El pasaporte de mi patria socialista Y la satisfacción De llegar a la Nicaragua socialista Compañero Me dirán Un compañero revolucionario Bien recibido Por los compañeros revolucionarios De migración y aduana No que no haya ningún control Debe haberlo Para que no regresen jamás Capitalismo y somocismo Y la emoción de volver otra vez Al país en revolución Con más cambios cada vez Más decretos de expropiaciones Que me cuenten Transformaciones cada vez Más radicales Muchas sorpresas en lo poco Que uno ha estado fuera Y veo gozo en los ojos de todos Los que quedaron Los otros ya se fueron Y ahora entramos a la luz Y piden el pasaporte a nacionales y extranjeros Pero era un sueño Y estoy en la Nicaragua Somocista Y el pasaporte me lo quitan Con la cortesía fría Con que me dirían en la seguridad Pase usted Y lo llevan adentro Y ya no lo traen Seguramente Estarán telefoneando Seguramente a la seguridad A la presidencial O quien sabe a quién Y ahora Todos los pasajeros se fueron Y no sé si voy a caer preso Pero no Regresan con mi pasaporte Al cabo de una hora La CIA sabría Que esta vez Yo no fui a Cuba Y estuve solo un día En el Berlín Oriental Por fin Yo ya puedo pasar Al registro de aduana Solo yo de viajero En la aduana Con mi vieja valija Y el muchacho Que me registra Hace como que registra Sin registrar nada Y me ha dicho En voz baja Reverendo Y no escurca abajo En la valija Donde encontraría El disco Con el último llamado De Allende Al pueblo Desde la moneda Entrecortado Por el ruido De las bombas Que compré En Berlín Oriental O el discurso De Fidel Sobre el derrocamiento De Allende Que me regaló Sergio Y me dice El muchacho Las ocho Y no hemos cenado Los empleados De aduana También sentimos Hambre Y yo ¿A qué horas Comen? Hasta que venga El último avión Y ahora voy a ir Hacia la tenebrosa Ciudad Arrasada Donde todo Siga igual Y no pasa nada Pero he visto Los ojos de él Y me ha dicho Con los ojos Compañero Barricada Fue una tarea De todos Los que se fueron Sin besar A su mamá Para que no supiera Que se iban El que besó Por última vez A su novia Y la que dejó Los brazos de él Para abrazar Un fal El que besó A la abuelita Que hacía Las veces de madre Y dijo Que ya volvía Cogió la gorra Y no volvió Los que estuvieron Años en la montaña Años En la clandestinidad En ciudades Más peligrosas Que la montaña Los que servían De correos En los senderos Sombrillos del norte O choferes En Managua Choferes De guerrilleros Cada anochecer Los que compraban Armas En el extranjero Tratando con gángsters Los que montaban Mítines En el extranjero Con banderas Y gritos O pisaban La alfombra De la sala De audiencia De un presidente Los que asaltaban Los que asaltaban Cuarteles Al grito De patria Libre O morir El muchacho Vigilante En la esquina De la calle Liberada Con un pañuelo Rojinegro En el rostro Los niños Acarreando Adoquines Arrancando Los adoquines De las calles Que fueron Un negocio De somoza Y acarreando Adoquines Y adoquines Para las barricadas Del pueblo Las que llevaban Café A los muchachos Que estaban En las barricadas Los que hicieron Las tareas Importantes Y los que Hacían Las menos Importantes Esto fue Una tarea De todos La verdad Es que todos Pusimos Adoquines En la gran Barricada Fue Una tarea De todos Fue El pueblo Unido Y lo hicimos Ofensiva Final Fue Como un viaje A la luna Con la Complejidad Y precisión De todos Los detalles Contando Con todo Lo previsto Y también Lo imprevisto Un viaje A la luna En el que El menor Error Podía ser Fatal Aquí Taller Aló Asunción Aló Milpa Taller Era león Asunción Masaya Milpa Estelí Y la voz Calmada De la chavala Dora amarilla Desde Taller Diciendo Diciendo Que los Refuerzos Del enemigo Los estaban Rodeando Peligrosamente La voz Cantarina Y calmada Aquí Taller Me están Escuchando Y la voz De Rubén En Estelí La voz De Joaquín En Oficina Oficina Era Managua Oficina No tendría municiones En dos días más Cambio Instrucciones Precisas En clave Donde sería El aterrizaje Y Dora amarilla No tenemos Bien guardada La retaguardia Cambio Voces Serenas Calmas Entrecruzándose En la frecuencia Sandinista Y hubo un tiempo En que el equilibrio De las dos fuerzas Se mantenía Y mantenía Y estaba siendo Muy peligroso Fue como un viaje A la luna Y sin ningún error Muchísimos Trabajando Coordinados En el gran Proyecto La luna Era la tierra El pedazo Nuestro De la tierra Y llegamos Ya empieza Rugama A ser de los pobres La tierra esta Con su luna Otra llegada Fue a la semana Después del triunfo Veníamos De Cuba De la celebración Del 26 de julio Yo iba recordando El discurso De Fidel Y la frase De Martí Todo es gloria En julio Y aparece De pronto Azul Sobre el azul El momotombo Libre Libre Por primera Vez Desde la época De los indios Los campos Cuadriculados De dulces Verdes Al amanecer El lago De Managua Sonrosado En ese amanecer La pequeña La pequeña Isla del pájaro Junto a Managua También era De Somoza El primer Somoza Le quiso Cambiar el nombre Por isla del amor Y me doy cuenta Que se ve ahora Más bello El país Y se lo digo A Dora Amarilla Que va a mi lado Mirando también Extasiada La patria Liberada Este sueño Que todos Estamos viviendo Y del que jamás Despertaremos Antes esta belleza Estaba como Abochornada Que bello Se ve ahora El país Que hermosa Ahora Nuestra naturaleza Sin Somoza Y la emoción De oír Sobre el lago Rosicler A la azafata De cubana De aviación Anunciar Que vamos A aterrizar En el aeropuerto Augusto César Sandino El avión Lleno De comandantes Guerrilleros Y ahora El bajarse Sin temor Y por cierto Que no andábamos Pasaporte Y llegar A migración Y llegar A aduana Y que le digan A uno Compañero De comandantes A una De comandantes De comandantes No, no, no. Aquel vuelo clandestino de noche Con peligro de ser derribados La noche serena El cielo lleno, llenísimo de estrellas La vía láctea, clarísima Tras el grueso vidrio de la ventanilla Masa blancuzca y rutilante en la noche negra Con sus millones de procesos de evoluciones y revoluciones Íbamos sobre el mar para evitar la aviación somocista Pero cerca de la costa El pequeño avión volando bajo y volando lento Primero las luces derribas Tomada y retomada por los andinistas Ahora a medias en poder de los andinistas Después otras luces Granada en poder de la guardia Sería atacada esa noche Masaya Totalmente liberada Tantos cayeron allí Mas allá un resplandor Managua Lugar de tantos combates El búnker Todavía el bastión de la guardia Didiamba Liberada Ginotepe Con combates Tanto heroísmo Relumbra en esas luces Montelimar Nos señala el piloto La hacienda del tirano Junto al mar Al lado Puerto Somoza La vía láctea arriba Y las luces De la revolución De Nicaragua Me parece mirar Más lejos En el norte La fogata De Sandino Aquella luz De Sandino Las estrellas Sobre nosotros Y la pequeñez De esta tierra Pero también La importancia De ella De estas Pequeñitas luces De los hombres Pienso Todo es luz El planeta Viene del sol Es luz Hecha sólida La electricidad De este avión Es luz El metal Es luz El calor De la vida Viene del sol Hágase la luz También Están Las tinieblas Hay Extraños Reflejos No sé De dónde Vienen En La superficie Transparente De las ventanillas Una luminosidad Roja Las luces De la cola Del avión Y reflejos En el mar Tranquilo Serán Las estrellas Miro La lucecita De mi cigarrillo También Viene del sol De una estrella Y la silueta De un barco Grande El portaavión De los Estados Unidos Enviado A patrullar La costa Del Pacífico Una gran luz A la derecha No sobresalta Un jet Contra nosotros No La luna Que sale Media luna Serenísima Iluminada Por el sol El peligro De ir volando En una noche Tan clara Y el radio Y el radio de pronto La potente La potente iluminación De los muelles Rielando En el mar Y ahora Ya la playa De Poneloia Y el avión Entrando a tierra El cordón De espuma De la costa Radiante Bajo la luna El avión Bajando Un olor A insecticida Y me dice Sergio El olor De Nicaragua Es el momento De mayor peligro La aviación Enemiga Puede estar Esperándonos Sobre este Aeropuerto Y ya Las luces Del aeropuerto Estamos En tierra Salen De la oscuridad Los compas Verde Olivo A abrazarnos Sentimos Sus cuerpos Calientes Que también Vienen Del sol Que también Son luz Es Contra las tinieblas Esta revolución Era la madrugada Del 18 de julio Y el comienzo De todo Lo que estaba Por venir Muchachos Muchachos De la prensa Muchachos Que salían A diario Fotografiados En la prensa Acostados Con los ojos Entrecerrados Los labios Entreabiertos Como si se estuvieran Riendo Como si estuvieran Gozando Los jóvenes De la horrenda Lista O bien Salían Serios En sus fotitos De carnet De pasaporte Tal vez Profundamente Serios Muchachos Que aumentaban A diario La lista Del horror Uno Fue a dar Una vuelta Por el barrio Y lo hallaron Tirado En un predio Montoso O salió Para el trabajo De su casa Del barrio San Judas Y no volvió Más El que salió A comprar Una Coca-Cola A la esquina El que salió A ver A su novia Y no volvió O sacado De su casa Y llevado En un jeep Militar Que se hundió En la noche Y después Encontrado En la morgue O a un lado De la carretera En la cuesta Del plomo O en un basurero Con los brazos Quebrados Los ojos sacados La lengua cortada Los genitales arrancados O simplemente Nunca aparecieron Los llevados Por la patrulla Del macho negro O de Carelión Los amontonados En la costa Del lago Detrás del teatro Darío Lo único Que quedó A las mamás De sus físicos La mirada brillante Y la sonrisa Planas En un papel Cartulinas Que las mamás Mostraban Como un tesoro En la prensa La imagen Grabada En las entrañas En esa cartulinita Chiquita El del pelambre Despeinado El de los ojos De venado Asustado Este risueño Picarisco La muchacha De mirada Melancólica Uno De perfil O con la cabeza Ladeada Pensativo Uno Otro Con la camisa Abierta Otro Con bucles O con el pelo En la cara Con boina Otro borroso Sonriendo Debajo De sus bigotes Con la corbata De graduación La chavala Sonriendo Con el seño Fruncido La chavala En la foto Que andaría Su novio El muchacho En pose En la foto Que le daría A su novia De 20 De 22 De 18 De 17 De 15 Años Los jóvenes Matados Por ser jóvenes Porque Tener Entre los 15 Y los 25 Años En Nicaragua Era ilegal Y pareció Que Nicaragua Iba a quedar Sin jóvenes Y después Del triunfo Hasta me sorprendí A veces De pronto Ante un joven Que en una concentración Me saludaba Yo preguntándole En mi interior Y vos Como escapaste Se les temió Por jóvenes Ustedes Los agarrados Por la guardia Los amados De los dioses Los griegos Dijeron Que los amados De los dioses Mueren jóvenes Será Pienso yo Porque siempre Quedaron jóvenes Los otros Podrán Envejecer Mucho Pero para ellos Aquellos Estarán siempre Jóvenes Y frescos La frente Terza El pelo negro La romana De pelo rubio Que murió Quedó siempre Rubia En el recuerdo Pero Ustedes Digo yo No son Los que no Envejecieron Porque quedaron Jóvenes Efímeramente En el recuerdo De los que También Morirán Ustedes Estarán jóvenes Porque siempre Habrá jóvenes En Nicaragua Y los jóvenes De Nicaragua Serán ya todos Revolucionarios Por las muertes De ustedes Que fueron tantos Los matados A diario Ellos Serán ustedes Otra vez En vidas Siempre Renovadas Nuevos Como nuevo Es Cada Amanecer Las Loras Mi amigo Michel Es Responsable Militar En Somoto Allá Por la frontera Con Honduras Y me contó Que descubrió Un contrabando De loras Que iban A ser Exportadas A Estados Unidos Para que allí Aprendieran A hablar Inglés Eran 186 Loras Y ya habían Muerto 47 En sus Jaulas Y él Las regresó Al lugar De donde Las habían Traído Y cuando El camión Estaba Llegando A un lugar Que llaman Los llanos Cerca De las montañas De donde Eran Esas Loras Las montañas Se veían Grandes Detrás De esos Llanos Las Loras Comenzaron A agitarse Y a batir Sus alas Y a Apretujarse Contra Las paredes De sus Jaulas Y cuando Les abrieron Las jaulas Todas Volaron Como flechas En la misma Dirección A sus Montañas Eso Mismo Hizo La revolución Con nosotros Pienso Yo Nos sacó De las Jaulas En las que Nos llevaban A hablar Inglés Nos devolvió La patria De la que Nos habían Arrancado Los Compas Verdes Como Loras Dieron A las Loras Sus Montañas Verdes Pero Hubo Cuarenta Y siete Que murieron Guazlala Ahora Todo es Alegre En Guazlala Guazlala Lindo Nombre Antes El solo Nombre Aterrorizaba Ya no Vienen Más Los Campesinos Vendados Y Amarrados El Atardecer Ya no Trae Gemidos Desgarradores Sinos 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 Aquellos Seres Que Gritaban Viva La Guardia Abajo El Pueblo Han Venido Muchachas Del Cuamo Y Contentas Con Flores En La Cabeza Ya Pasó La Pesadilla Guazlala Está Alegre Guazlala La Capital Del Terror Y La Muerte Para Los Campesinos Del Norte Era la cabecera del plan integral contra insurgente, del cerco estratégico de aniquilamiento guerrillero, la peor de las aldeas estratégicas de represión campesina. Ya no están con perros pastor alemán para rastrear revolucionarios. Este risueño rincón de la montaña, que fue lo más tenebroso de la noche de Nicaragua. Mataban a todos en el rancho, quemaban vivos en el rancho. Guaslala yacen las bestias. Estas tierras para el maíz eran mudos cementerios, a veces enterradas familias enteras. Ya Pancho está con el machete desyervando el maizal. Para irse a bañar al río, no hay que pedir permiso al cuartel. La escuela de Guaslala tendrá maestros y no a los de la seguridad. Los soldados verde olivo juegan con los niños. Los campos ya no son de concentración. Ya no ruge el helicóptero sobre los cerros, con campesinos volviendo a los minutos con solo tripulación. Aquí traían los de Dudú, los de Cubalí, los de Cuscaguas, los de Guanaguas, los de Sinica, los del Zapote. Aquí fueron calabozos, fueron cárceles subterráneas. Fueron los fosos con hombres, mujeres, niños y ancianos. El monte está ya sin las fieras, con uniforme de camuflaje. Los campesinos que vienen de otro lado duermen en el cuartel. Cinco años fue la noche. ¡Qué bella está esta mañana la montaña! La montaña donde anduvieron entre los monos tantos guerrilleros. Frente al comando los niños corren como colibríes. Frente al CDS las mujeres charlan entre flores como tucanes. Las banderas rojinegras parecen pájaros. ¡Qué bello el verde de los campos y el verde de los compas! ¡Qué lindo resbala ahora el río Guasdala! ¡De pronto vino el día! ¡El café será bueno este año! ¡Qué alegre está Guasdala! El cuento de los garrobos a la Asociación de Niños Sandinistas. Estuve en Niquinomo y allí me contaron el cuento de un chavalo que un día de agosto salió a cazar garrobos. Cogió de la estación para Yacito siguiendo la línea del tren. Allí se encontró con un amigo. Era mediodía y hacía mucho sol y habían unos garrobos gordos tomando sol en los palos. El chavalo con su pistola se apió el primer garrobo y de pronto vino pitando el tren de los pueblos y se espantaron los otros garrobos. El tren venía cargado de gente, todos de caqui. Parecía que eran soldados nicaragüenses, pero cuando pasaron el chavalo vio que eran marinos yanques que iban para Ginotepe. Y el chavalo se puso furioso y dijo que deseaba colgarlos a todos de los palos. Lo interesante de este cuento es que este chavalo después pudo realizar lo que deseaba. Ahora en Niquinomo me contaron esta historia cuando estábamos haciendo museo la casa en que vivió ese chavalo.